Hola amigos, soy Mauricio Rodríguez, director de la JAPIME. El día de hoy tocaremos el tema mezcla de productos. Vamos a ver qué es una mezcla, qué productos la conforman y por qué es importante que usted tenga una mezcla de productos equilibrada. El objetivo es que su oferta hacia el mercado sea atractiva. A diferentes necesidades del mercado y sea también competitiva en cuanto a ingresos generados para su negocio. Este concepto de la mezcla de productos es muy poderoso. Equivale a tener para cada persona de su mercado un producto diferenciado. En su nicho de mercado habrá personas más sensibles a precio. Aunque estemos hablando del mismo nicho de mercado, habrá un poco de sensibilidad mayor por el precio. Y habrá otros clientes que tengan una mayor sofisticación y tendrán diferentes necesidades. Si usted crea una mezcla, a ese nicho de mercado va a parecer que les está hablando de manera personal. Dentro del nicho usted estará enfocando necesidades particulares de una persona o de un pequeño grupo dentro del nicho. Así la mezcla se convierte en un arma poderosa para usted. Debo decir que en la mezcla no debe de haber un exceso de productos. Una mezcla adecuada y equilibrada no es una gama amplia de productos necesariamente. Es tener una mezcla equilibrada con los productos necesarios. ¿Qué productos componen una mezcla? El primero son las estrellas. Las estrellas considere los productos que usted quiere vender. Productos que son buenos para usted porque le dejan buen margen y buenos para el cliente. Porque el valor percibido por el cliente al consumirlos, al usarlos, al comprárselos, es alto. Estos productos son los más importantes y deben hacer el mayor volumen de sus ventas. Tenemos otros productos que les llamamos caballitos, caballitos de batalla. Este producto que tiene menor precio es atractivo en precio, pero tiene un volumen alto. Este producto va a satisfacer necesidades de clientes que son más sensibles al precio. Y tenemos otros productos que les llamamos tortugas. Son productos de alto precio, pero que son apreciados por un segmento o por una parte de los clientes que forman su mercado meta. Estas tortugas tendrán alto precio, bajo volumen, se mueven lentamente, por eso les llamamos tortugas, pero usted gana mucho dinero cuando los vende. Y finalmente tenemos las cucarachas. Las cucarachas son productos de bajo volumen y bajo margen. Díganme amigos, ¿quién quiere una cucaracha? Nadie. Esta mezcla de productos la creamos en el momento que desarrollamos un servicio para restaurantes. Por eso les llamamos cucarachas a los productos que nadie quiere, porque la tarea para un empresario es eliminar a las cucarachas. No vaya usted a pensar que este concepto de mezcla de productos solo aplica en restaurantes. Vimos que conforme hemos avanzado en el desarrollo de sistemas de gestión, que la mezcla de productos aplica para todas las empresas. Usted analiza sus productos y verá que tiene cucarachas y que tiene estrellas. Y a lo mejor tiene una que otra tortuga y uno que otro caballo. Y así tendrá usted un producto donde sacrifica un poco el margen, pero sabe que va a tener una respuesta por volumen. Y va a tener otros productos que no tiene por qué venderlos barato porque son de poco volumen. Y así usted va a crear una mezcla de productos equilibrada. ¿Cuál es el beneficio de tener una mezcla de productos equilibrada? Creo que es bastante obvio el beneficio. Usted va a poder incrementar sus ventas y mantener sus márgenes en niveles adecuados para que su empresa pueda crecer. Si al final de cuentas usted tiene líneas de producto que no se están vendiendo y aparte no le están dejando el margen, la primera acción recomendada es elimine esas líneas de producto, sacrifique esas líneas de producto. No son adecuadas para su negocio. Si tiene otros productos que son muy buenos, son muy reconocidos en el mercado, pero usted le está ganando poco y no los quiere sacrificar, súbales el precio. Súbales el precio, el que realmente valora ese servicio o ese producto lo va a pagar. Si bien tiene otros productos que considera que pueden convertirse en caballos, productos de alto volumen. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la acción recomendada? Cuando tenemos un caballo, un caballito de batalla, eficiente su operación, eficiente. A lo mejor quite funciones o quite partes de ese servicio que a lo mejor encarecen al producto y no le están siendo tan atractivas al cliente. Haga, de acuerdo a lo que vimos en lienzo estratégico, haga una disminución de características o elimine algunas otras para que siga siendo atractivo y usted tenga un buen rendimiento. En la mezcla de productos hemos visto cómo usted puede conformar una gama o una oferta que satisfaga las necesidades de diferentes tipos de clientes en su nicho de mercado. Y también vimos que no es necesario tener una gama amplia. A lo mejor usted requiere tener una mezcla adecuada para que usted ofrezca una solución real al mercado. Además de tener una mezcla adecuada, debemos tener una gama limitada. Es muy importante que usted sepa que cada nuevo producto que incorpore en su oferta cuesta. Incrementa el precio de la administración de su empresa. Incrementa el precio porque su empresa va a ser más compleja. No podemos tener un número ilimitado de productos y versiones. Tenemos que limitar la gama. Seleccione los que realmente son competitivos para usted. Aplique la mezcla, pero piense siempre que su gama tiene que ser limitada. Es decir, entre menos productos mejor para el lado del fabricante, para el lado del proveedor. Entre más productos pudiera ser mejor para el cliente, pero eso cuesta. Entonces tiene que limitarla, tiene que lograr un equilibrio. Y si usted va a meter un nuevo producto, tenga conciencia clara que eso va a encarecer su empresa. Y tiene que ser un producto que realmente le genere un retorno atractivo. Amigos, soy Mauricio Rodríguez. Les agradezco. Escuchen este video y espero verlos pronto en otro más. Les invito a visitar nuestra página web. Les invito a visitar nuestra página web.